¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video te voy a traer una nueva alternativa para poder verificar tu cuenta de Paypal. Mi pregunta es, ¿te interesa? Entonces, ¡acompáñame! Pero antes de dar la bienvenida al canal, mi nombre es Matías Cárdenas y si aún no lo hiciste, te invito a que te suscribas al canal y te abonas a la familia de emprendedores. Hace un par de meses había compartido dos alternativas para poder verificar tu cuenta de Paypal. Debido a todas las restricciones que estamos teniendo referente al dólar, se nos hace bastante complicado. Y estas alternativas nos vienen a ayudar un poquito a la hora de recibir pagos en la cuenta de Paypal y que no nos retengan el dinero, que eso es lo más importante. Y en esta ocasión te vengo a traer una nueva alternativa para que puedas tomarla en cuenta. ¡Vamos a la pantalla! Bueno gente, en esta ocasión te vengo a compartir esta plataforma que se llama Imperio BCC. Pero lo que varía son tres cosas fundamentales. Primero, la velocidad con la que se realiza este servicio que es verificar la cuenta de Paypal. Segundo, el costo por cual sale este producto. Y tercero, por supuesto, la atención de las personas o la atención de los que están detrás de esta plataforma. Cómo nos tratan y cómo nosotros podemos beneficiarnos de este producto. Así que, entendiendo esto, vamos directamente a la cuestión. Como ustedes saben, para poder verificar la cuenta de Paypal, hace falta una tarjeta de crédito o de débito. Debido a todas las restricciones que estamos teniendo aquí en Argentina, se nos hace complicado el operar con dólares y demás. Y por supuesto, no nos dejan verificar la cuenta de Paypal. Y este tipo de productos nos viene a facilitar esa cuestión. Ya que si no lo verificamos, correríamos el riesgo de que nos bloqueen la cuenta y que los fondos que recibamos los tengamos ahí congelados sin poder sacarlos. Eso es bastante grave. Veamos lo siguiente. Dice, rompe los límites con Imperio BCC. El valor de este producto es 9,99. Y como estamos viendo, es una tarjeta virtual que nos va a dar la oportunidad de verificar la cuenta. No sirve para hacer compras, solamente para verificar la cuenta de Paypal. Bajamos un poquito más, a ver qué nos dice. Dice, nos dice, soporte en línea, 100% seguro, cuenta sin límites, servicios express. Es decir, que trabajan rápido. Como dijimos recién, el valor es de 9,99 en dólares. Atención a lo siguiente. Este servicio dura un año. Sí, atención a eso porque está bueno para tenerlo en cuenta. Y nada más, como estamos viendo, ya no hay más nada. Simplemente el servicio, digamos, es para verificar la cuenta de Paypal. No es caro, me parece interesante. Es una opción más para tenerlo en cuenta. Vamos aquí a la parte de tienda para que puedan ver que el único producto que tienen, digamos, disponible es la verificación de Paypal, como dijimos, y el valor que ya mencionamos. Así que vamos a darle un clic. Acá tenemos el valor de 9,99. Anteriormente estaba a 20 dólares. Y acá te dice los beneficios que vas a poder tener haciendo esta cuestión. Acá va con los límites de Paypal. Esta tarjeta BCC podrás verificar tu cuenta por un año. Conseguirás hacer todas las compras y recibirás pagos en línea con toda libertad por media de Paypal. Ok, vamos a añadir esto al carrito. Bien, perfecto. Acá lo tenemos. BCC por un año. Acá tenemos el valor. Obviamente queremos 1. Y le vamos a pasar en caja. Perfecto. Yo ya tengo una cuenta, pero si ustedes no tienen cuenta, tendrían que ponerle su nombre, su apellido, su email, para poder, digamos, hacer esta cuestión. Y bueno, datos adicionales que si no quieren no lo hagan, pero bueno, podrían hacer. Acá, interesante, tienen varios métodos de pago. Paypal, Mercado Pago y Bitcoin. ¿Sí? Ustedes elijan, digamos, el método que ustedes quieran. Yo en esta ocasión voy a elegir Paypal para poder pagar. Paypal y vamos a darle a acepto los términos y condiciones y vamos a ir directamente a Paypal. Bien, es importante aclarar que si lo van a pagar con Paypal, es preferible que tengan fondos en la cuenta que quieren verificar. Y directamente pagan ahí todo y ya no tienen ningún problema. Yo voy a iniciar directamente con la cuenta para poder pagar y luego verificar. Bien, acá te dice 9,99, saldo en Paypal. Le damos aquí a pagar. Bien, perfecto. Acá dice, ha realizado un pago de 9,99 a Alvarezina341. Ese, obtenga recibos de Messenger, saldo Paypal, nueva transacción. Bueno, perfecto. Vamos a ir de nuevo al sitio web para avisarles que ya pagamos para poder verificar la cuenta. Bien, perfecto. Ya hemos pagado y ahora lo que tenemos que hacer es ponernos en contacto con ellos directamente para avisarles que ya hemos pagado para poder verificar la cuenta. Así que le damos acá directamente al chat, ponemos el nombre de la persona, ponemos el email, vamos a poder verificar Paypal y vamos a poner, quiero verificar mi Paypal. Le vamos a comenzar chat, perfecto. Bueno, y acá vamos a charlar un ratito con la persona que esté aquí de soporte, donde nos van a indicar, digamos, cuáles son los pasos para poder verificar la cuenta de Paypal. Bien, atención a lo siguiente porque aquí lo que marca mucho es el tema del tiempo de respuesta. Así que mientras estoy hablando ya está respondiendo a la persona. Así que vamos a charlar un gachito. Bien, acá nos dice Jesús, buenas tardes. Claro que te puedo colaborar. ¿Qué dudas tienes? Ahí le dije que quiero verificar Paypal, que ya pagué. ¿Por qué dice Jesús? Porque bueno, la cuenta que yo voy a verificar es la de mi hermano, porque la mía ya la verifique hace tres años. Así que todavía falta para que se termine de caducar. Dice Jesús, claro que sí. Envíame el número de orden, por favor. El número de orden, vamos a ver, vamos a ver. Acá lo tenemos, copiamos el número de orden, pegamos y se lo enviamos. Viene, está escribiendo. Dice, no te vayas, regalame dos minutos en línea, por favor. Bueno, vamos a esperar un momento. Bien, perfecto. Aquí me acaba de dar los datos de la tarjeta virtual. Así que lo que tenemos que hacer es copiar esos datos que tenemos aquí, ir a Paypal y verificar la cuenta. Bueno, ahí me está escribiendo, así que voy a esperar un poquito más. Buenísimo. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora entrar a Paypal, ir a cartera y acá nos aparece un cartelito que dice asociar una nueva tarjeta o cuenta bancaria. Vamos a darle aquí asociar. Acá no se va a asociar una tarjeta de débito o de crédito, vamos a asociar una tarjeta. Y acá tenemos que poner todos los datos que nos dieron aquí en el chat. Estos datos están aquí, tenemos que copiarlos. Los voy a copiar ahora y ahora a revés. Bien, perfecto. Una vez que ponemos los datos, vamos a asociar tarjeta. Bien, perfecto. Aquí dice asociado su Mastercard de débito con estos números que terminan en la tarjeta. Vamos al chat y pegamos la captura. Y acá nos dicen que, bueno, acá está perfecto. Luego debes ir a la opción de confirmar tarjeta y a la parte de obtener código. Vamos directamente ahí. Acá tenemos la tarjeta y lo que tenemos que hacer es confirmar la tarjeta. Vamos a darle clic ahí. Y acá le damos a obtener código. Le damos un clic. Bien, perfecto. Ahora a ellos les va a llegar un código que nos tienen que volver a enviar para poder confirmar la tarjeta. Recuerden que por esta operación Paypal creo que te saca un dólar que después te lo devuelve. Pero bueno, es la manía que hacen ellos. Entonces, vamos a darle aquí a listo. Y escribimos. Ahí le estamos pidiendo que nos envíen el código. Nos dice que esperemos un momento. Bien, perfecto. Ahí nos llegó el código. Vamos a copiar este código. Vamos a ir a Paypal. Vamos a introducir el código para confirmar la tarjeta. Y directamente vamos aquí y pegamos el código. Creo que no se puede copiar y pegar. Hay que escribirlo manualmente. Ah, bueno, acá le dice 4 dígitos. Ha confirmado su tarjeta Mastercard de débito terminada en 92.55. Bien, excelente. Acabamos de verificar la cuenta de Paypal. Vamos al chat. Y le voy a decir. Muchas gracias. Ahí verifiqué. Bien, gente. Y esta es una alternativa más para tenerla en cuenta a la hora de verificar la cuenta de Paypal. Y no tener problema a la hora de recibir pagos a través de internet. Espero que el video le haya servido, le haya gustado. Si es así, dale un me gusta. Suscribí al canal para que no se pierdan ningún video. Si tienen preguntas al respecto, me las dejan en los comentarios o me siguen en las redes sociales. Que yo siempre estoy atento a ustedes. Gracias y le diré. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye.